Venezuela en el corazón de Distrito Televisión, la dictadura chavista aumenta la persecución y ordena la detención de Edmundo González. El Tribunal de Venezuela ha emitido este lunes una orden de arresto contra el excandidato de la oposición de Venezuela, Edmundo González Urrutia, tras aceptar la solicitud del Ministerio Público contra el opositor, que se proclamó vencedor de las elecciones presidenciales celebradas a finales de julio y en las que el Consejo Nacional Electoral dio la victoria al presidente del país, Nicolás Maduro, en unos resultados que han sido cuestionados a nivel internacional. El Juzgado Especial I, de primera instancia en funciones de control con competencia en casos vinculados con delitos de terrorismo, ha ordenado la detención de González Urrutia por los supuestos delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños del sistema y asociación, según ha confirmado el Ministerio Público en su cuenta de la red social Instagram. Maduro ha justificado esta orden de detención al considerar inadmisible que González no reconozca las leyes en referencia a su rechazo tanto a los resultados electorales como de las instituciones controladas por el chavismo, que han avalado estos comicios, como ha expresado Maduro durante un programa televisivo recogido por el diario El Nacional. Por su parte, la líder opositora, María Corina Machado, ha asegurado en la red social X que el gobierno venezolano ha perdido la noción de la realidad por sus amenazas contra el presidente electo, una acción que, como ha afirmado, cruza una nueva línea. Una noticia que comenta la extraordinaria activista Azabache. Muy buenas noches. Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Bienvenida a este programa. Cuéntanos cómo se está viviendo en Venezuela esta noticia. La orden de detención, decía Juan Jara, van a detener a la democracia. Así es. La tiranía ataca de nuevo. Ese es el título, ¿no? Sigue la cacería de brujas, la represión avanza sin tregua. Hoy, contra el presidente electo. La gravedad de esto es impresionante y está delante de los ojos del mundo. Voy a subrayar por qué la tiranía supuestamente está acusando al presidente electo. Y lo repito mil veces, si es necesario, ¿no? Por usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación. Esto es la criminalización de la oposición política y de todo aquel que piense diferente. La orden de detención contra González Urrutia es una táctica clara del régimen para eliminar los rivales políticos. Estamos en una tiranía. La represión es sistemática. Es una estrategia del régimen para mantener el poder a través de la intimidación y la represión. Es muy importante que el mundo sepa que todo lo maneja el régimen. En Venezuela no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Y el sistema judicial pertenece a todo ese ecosistema chavista, donde tenemos, por supuesto, la Constitución es chavista, el Tribunal Supremo de Justicia es chavista, el Consejo Nacional Electoral es chavista, las Fuerzas Armadas son chavistas, los medios de comunicación son chavistas. O sea, en Venezuela no hay justicia, sino la justicia chavista. Y, por supuesto, todo sigue en la orden desde la cabeza hacia adelante de toda la cúpula de poder. Nosotros tenemos que hacer un llamado internacional urgente para liberar a Venezuela. Esto es muy importante que la comunidad internacional condene acciones, fechas límites, medidas por los derechos humanos y la seguridad también de otros países. ¿Por qué digo esto? Porque no está solo en peligro los derechos humanos que están violados desde hace 25 años en Venezuela y los crímenes de lesa humanidad, sino que este sistema criminal es tan grande y tan poderoso por las fuerzas que convergen en él, que la seguridad de todos los países a nivel global están en peligro. Y por eso debe ser un tema para todos. Por supuesto, y repito, que en Venezuela no hay Estado de Derecho. La orden de captura es una prueba más que en Venezuela no existe la justicia independiente. Todo está secuestrado por el régimen, como dije antes. Y pienso que cada nueva orden de captura es un clavo más en el ataúd de la libertad en Venezuela. Necesitamos ayuda, no podemos solos. Y es vital que el mundo entienda que no son solamente 25 años de tiranía, sino que esta gente, el sistema criminal, tiene más de seis décadas. ¿Por qué? Porque es la unión de Cuba con Venezuela. Ellos tienen tejido una red internacional inmensa, donde los ciudadanos venezolanos no pueden. Es, bueno, no sé si es inocente o pensar que los ciudadanos sin armas, sin nada, pueden librar una batalla con un monstruo tan grande. Necesitamos ayuda, necesitamos que todos los... A ver, y esto lo voy a decir de corazón y voy a tratar de ser lo más sutil posible, porque es un medio de comunicación. Pero, ¿dónde está el Papa? ¿Dónde están los gobiernos democráticos? ¿Dónde están los organismos internacionales pro derechos humanos? ¿Dónde está el mundo? Están asesinando personas y no pasa nada. Qué grande azabache el Papa diciendo tonterías, para empezar. En fin, qué tremendo nuevo SOS que está pidiendo azabache a través del Mundo del Rojo para Venezuela. También lo pide desde sus redes sociales que yo voy a solicitar ahora esas direcciones para que todos cada vez seamos más siguiendo, Teres, la voz de Venezuela. Gracias, gracias de corazón. Arroba sabache online. Por favor, necesitamos ser eco. Necesitamos convertirnos en un gran poder comunicacional, porque los ciudadanos nada más podemos alzar la voz y presionar a quienes puedan hacer. La vida de Edmundo González, de María Corina, de los ciudadanos, de los militares, de los periodistas, de todos está en peligro, incluyendo cada uno de los ciudadanos que están en los distintos países, por la naturaleza del régimen. Los abrazo de corazón a corazón. Recuerden que la libertad es todo. Sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Qué grande azabache. Gracias, bella. Muy buenas noches.